Música 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 Entra God Esto va a tener un montón de vida Montonazo de vida Esta Ray Tengo miedo Tengo miedo No somos tantos Hay uno escondido ¿Qué haces contigo? Un Q Un Q tal vez Eso era sabio Somos mucha gente No se cuantos somos ahora ¿Cuantos somos aquí adentro? Dos años para llegar a mis tropas ¿Uno nomas? Yo, Vicaba y God Dejen no pegar solo ¿No están escuchando? No le peguemos a nadie Si podéis entrar, entren ustedes Péguenle Una vez que nosotros nos metamos Péguense ustedes Para que haga más daño ¿Sabes? Y dejen que Vicaba Lo de la ulti ¿Vale? Un Q Un Q está bien Lo malo de esto aquí es el escudo Y las unidades ¿Vale? No tienen tanta vida tampoco Pero salieron 6 ¿Sabes? Hombre Lo dijo Vicaba Somos real aviso Yo no tengo puesto el buff Épico El buff de daño Se me está acabando el loro ¿Sabes? Está bien Por aquí lo están bajando bastante bien Vale Estamos bien No sé qué pinta este tío aquí parado Ahí como un tonto ¿Sabes? Pero bueno ¿Quién falta? Falta uno Vale 221 pego loco 221 B pego con el busteo A la verga weón Oye pero cuánto me da de daño La espadita Da bastante eh Una espadita normal chaval Es decir que eso es lo que me falta a mí Un port 2 así de daño No sé nada de este anime Sinceramente no sé ni quién es ese tipo Porque nunca me vi full al Full alchemist A ver Algún día tendré que vérmelo Para entender quiénes son Toda esta gente ¿Sabes? Tendré que ver igual quién es Para ponerlo en la miniatura Y hasta Ven que le pegue Vicaba Ahí está y le está pegando God Vale God y Vicaba no Le están pegando No ya déjenlo tío Ya está ahí Ya que está ahí Déjenlo bro Se dan mala gente Lo que no sé es por qué no responde Por qué no dice quién es ¿Sabes? Decirle Decirle en plan Decirle Lion Digno quién eres O te expulsamos Obviamente no lo voy a expulsar ¿Vale? Digno quién eres O te expulsamos ¿Vale? A ver qué dice Digno quién eres O te quiqueamos Si no te lleva los fras ¿Sabes? Pero es mentira ¿Eh? No lo voy a expulsar Pobre la que está aquí No le voy a hacer eso ¿Sabes? Ahí sí coge miedo ¿Sabes? Aunque me suena su nombre ¿Eh? No sé por qué Pero su nombre Creo que lo he visto varias veces Por aquí ¿Eh? Yo creo que él viene Del servidor de Discord Él debe tener el Seguramente cogió el El beta tester Y debe tener el Para poder ver El canal de su IP ¿Sabes? No pero él tiene el link bro Habría que cambiar el link ¿Eh? No sé cómo lo consiguió Pero tiene el link chaval No me dejan darle un golpe aquí A ningún bicho ¿Eh? Muchos por aquí Si le sal Cuando hubo los beta testes Te podías comprar una cosa Que se llamaba espía Y con el via espía Y con el espía Podías mirar el El canal de su IP A lo mejor fue uno De los participantes ¿Sabes? Si ahora cuando termine Vamos a cambiar el link ¡Pero God! ¡Pégale God! ¡Pero God! No le pega Mira ¡Pero God! Escribiendo Míralo ¡Pégale! ¡Pégale coño! Que sean 15 ¿Eh? Van a ser 20 La primera que va al 20 Coge mira El tirón 18 ¡Ale! Ni tan mal Ni tan mal Tengo 19 Con uno más que me armé Me saco el... Bueno no me lo saco Tengo que sacarme los de esto ¿Eh? Ni tan mal Mis del botón Tak Tak Ni tan mal